Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. La Universidad Pedagógica Nacional hace una invitación muy especial para que nos acompañen el 12 y 13 de agosto a un encuentro que hemos nombrado Pasado, Presente y Futuro de la Educación Popular en Colombia. Vamos a realizar el encuentro Pasado, Presente y Futuro de la Educación Popular en Colombia en la cual vamos por una parte a conmemorar los 40 años de la Asociación de Invención Educativa cuyos miembros fundadores, Lola Sendales, Mario Perezón, Germán Mariño, pues han jugado un papel muy clave en la construcción de esta propuesta educativa y pedagógica en Colombia. Vamos a celebrar que nos encontramos, que somos ustedes y nosotros personas que hemos hecho este camino hasta el día de hoy y que nos unen los mismos ideales, los mismos intereses, tanto en los años en que empezamos nosotros los más viejos como los que inician hoy los más jóvenes. Son principios, son convicciones, son sobre todo aquellos elementos de esperanza, de utopía, lo que hacen que hoy, que en esta ocasión nos vayamos a reunir. 40 años de la educación popular, un encuentro intergeneracional, un encuentro en el que vamos a reconocer qué nuevos temas, qué nuevos desafíos, qué nuevas preocupaciones, qué nuevas problemáticas hoy hacen presencia en cada uno de estos espacios donde hacemos educación popular. Estamos en una coyuntura muy especial y entonces también este encuentro adquiere otra dimensión. Por eso será muy grato que nos encontremos, que pensemos, que soñemos, como lo hemos venido haciendo, en la posibilidad de tener un país, una sociedad, una realidad donde la paz con justicia sea posible. Entonces, para aquellas y aquellos que tienen una relación o han tenido una relación con la educación popular o con la dimensión educativa, pues están invitados a que participen. Ya la información la pueden obtener en la página web de la universidad. Todavía pedí, todavía soñamos, todavía esperamos.